¿Qué es eso? Tu primer nieve Tu primer nevada ¿Qué es lo que cae? ¿Qué es lo que cae? Estás negro, blanco ¿No? ¿De qué hace frío, no, papilón? Ahora sí vas a sacar el uso de tu belga, ¿no? ¡Mira esa nieve! ¡Chuu! Las escenas les pentamos Estamos congelados ¡Vamos, negro! ¡Vamos, adentro! ¡Mírame! También todo de negro, ¿yo? Te he peinado ¡Chañón, chañón! ¡Vamos adentro! ¡Vamos! ¡Vamos adentro! ¡No! ¡No! ¡Se pone loco! ¡Se pone loco! ¡Le gusta la nieve! ¡Le gusta la nieve! ¿Estás rica? ¡Estás fría, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es agua fría, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! jajajaj